Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Transformador quedó energizado luego de pasar pruebas correspondientes. Efraín Vergara, responsable técnico de la empresa EMS, hizo entrega oficial al gerente de la EPMAPS y alcaldesa de Esmeraldas del transformador que fuese instalado el lunes anterior para reemplazar al que sufrió una avería técnica producto de una sobrecarga. Este fue debidamente energizado luego de pasar las pruebas eléctricas correspondientes. Es un avance muy grande, es un paso muy largo. Ya esperemos, como decía el gerente de la empresa, que ellos tienen su propio proceso de arranque para garantizar el servicio a toda la provincia. ¿Hacen entrega oficial ya ustedes en este momento a la empresa, a la alcaldesa del transformador? Hacemos entrega oficial de nuestro trabajo, como puedes ver, transformador funcionando, todo operativo, sin ninguna complicación adicional y la sobreestación 100% confiable. Hay que señalar que no solo trabajadores profesionales del consorcio en mención fueron parte de esta gran labor, sino que también expertos eléctricos de CENEL y de la Termo Esmeraldas, además de la alcaldía y de la EPMAPSE, quienes elaboraron hasta altas horas de la noche para cumplir con el objetivo que devuelva a Esmeraldas el abastecimiento de agua potable. Nosotros estamos para servirle, señora alcaldesa, le agradecemos mucho su respaldo, realmente su gestión ha sido muy importante en esta etapa y tiene nuestro compromiso para cualquier adversidad o cualquier tema, estamos aquí gustosos nos servirles. Ahora corresponde realizar las pruebas con la planta de tratamiento de San Mateo para que en poco tiempo se comience a bombear el agua a los diferentes sectores de la ciudad de Esmeraldas y los cantones Río Verde y Atacames. Tenemos que prepararnos porque aquí tenemos que seguir luchando para construir la nueva estación, que es la que amerita ahora tener y no pasar lo que hemos vivido, porque esta nueva subestación tenía que haber sido instalada, pero no se lo hizo. Pero en todo caso, vamos avanzando con el proyecto y lo importante es que estamos cumpliendo con ese cronograma que le dijéramos a nuestro pueblo que iba a ser hasta el día jueves y miren, el día de hoy ya prácticamente nos entregan totalmente operativo, instalado, completo, todo, todo, para que nosotros ya demos el salto, o sea, el nuevo proceso ya para poder rehabilitar el sistema de manera ya total.